Ahorita no estaba grabando Lo que hacemos aquí es ir de vuelta En Checkers ¿Lo dije bien Ale? Estamos aquí comiendo con Alejandro en la cámara que está practicando para cuando se quede con Wilfredo de los perfumes En realidad estamos probando este lente Es un lente Sigma 1835 La GH5 Que es la Lumix, la nueva Y el micrófono este Tascam ¿Por qué tú paraste? Yo estaba en el micrófono Ah Sexy Gente vamos a caminar, vamos a grabar por acá ¿Con esto? ¿Pero con esto? Claro No sé, siempre encuentro algo Y a veces encuentro muchas cosas de la NBA Y camisas ¿Por qué yo me encuentro? ¡No! ¿Por qué? ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Gracias!